La mexicana Aleña González derrotó en el sprint de los 10.000 metros marcha a la turca Mary Mbekmeth para convertirse en la primera atleta americana que consigue la medalla de oro en esta disciplina en la historia de los mundiales de atletismo. Sub-20, Leemash, Bélgica derrota a Inglaterra apenas dos meses después de obtener la victoria en el mundial por equipos de Taikán, China. Aleña González prolongó su momento dulce con un nuevo triunfo en Finlandia y la mejor marca mundial del año. Aleña González de México compite durante la carrera de 10.000 metros de mujeres en el campeonato mundial sub-20 de la IAF 2018 en Tampere. AFP Becmed cruzó bajo el arco de meta cuatro segundos después. La ecuatoriana Morejón subió también al podio con y la puertorriqueña Rachel de Orbetta acabó séptima con, nuevo récord nacional. Leemash, esto es lo que gastaron los mexicanos en el mundial de Rusia La prueba discurrió al ritmo que marcaron las hispanas. Rachel de Orbetta pasó primera por el ecuador al frente de una decena que cubrió los primeros 5 km en, en el sexto kilómetro se adelantó la turca Meriembeckmez perseguida por la ecuatoriana Glenda Morejón y, un poco más atrás, por Aleña González y la japonesa Nakano Fujii, aunque ésta se descolgó en el penúltimo kilómetro. Aleña González de México compite durante la carrera de 10.000 metros de mujeres en el campeonato mundial sub-20 de la IAF 2018 en Tampere, AFP. Becmed, Morejón y González tenían resuelto el podio a mil metros de la meta. Faltaba por decidir el orden de las medallas. El sprint final, a 300 metros quedó en un mano a mano entre González y Becmed que el atleta de Chihuahua inclinó a su favor con un crono ganador de, en esta nota, atletismo Aleña González Campeonato Mundial SV-20 en Finlandia.